Soy joven para unas personas, soy vieja para otras personas, pero lo que sí te puedo asegurar es que he tenido varias experiencias que me pueden dar voz y voto en algunos temas. Sin embargo, sé que me falta muchísimo por aprender y tal vez lo que te voy a decir a continuación lo cambia de idea en 3, 4 años, pero si estás escuchando esto hoy, tal vez te pueda dar un aliento para salir de ahí de donde estás. Por eso en el episodio del día de hoy voy a darles algunos consejos de algunos temas que ustedes me propusieron en mi cuenta de Instagram, que si todavía no me sigues te la recomiendo un montón porque hay un contenido bastante integral. Yo no soy criminal, aborto seguro, queremos ya. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo episodio de este tu programa favorito para las que sea. La mona soy yo. No olvides suscribirte, darle like a la campanita y todas esas cosas que dicen los youtubers que son muy necesarias porque a veces te estás perdiendo de un material increíble. Y yo siento que mis videos son una chimbita, espero que tú también lo creas. Este es un girl talk, es decir, hablando con la chica. Más o menos, creo. Si estoy equivocada, por favor, díganme en los comentarios. Pero lo que yo entiendo como un girl talk, un girl talk, es que ustedes dejan algunos temas como para que yo les aconseje y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hay un montón, yo seleccioné algunos que me parecen importantes y que considero que son temas que yo puedo hablar y que tengo una opinión para darte y que tal vez, como te lo he dicho, te ayude. Yo no generalizo, hablo de particularidades que a mí me han pasado, pero que probablemente te puedas sentir identificada o identificado. El primero, ¿cómo le hago entender a una amiga que su pareja le está haciendo daño? ¿Cómo puedo ayudar a una amiga a trabajar en su autoestima? Lo pongo junto porque fue la misma persona la que lo preguntó. Aquí es muy importante que nosotras mismas entendamos que no tenemos que hacer entrar en razón a nadie, que no tenemos que hacer que otra persona entienda algo a la fuerza. Nosotras solo damos el consejo, escuchamos a nuestra amiga, botamos la semillita y la otra persona lo recibe, lo acoge y lo interpreta a su propia manera. Y de acuerdo a esa interpretación, tomará alguna acción. Si su acción es seguir en una relación con un novio tóxico, no es nuestra responsabilidad hacer que esa persona cambie. Probablemente nosotras nos estamos viendo reflejadas en esa persona y es como, pero ¿por qué no sales de ahí? ¿Qué te pasa? Es que esa persona te está manipulando X o Y, lo que sea que te esté haciendo, pero sal de ahí. No es nuestra labor hacer que la otra persona salga. Nuestra labor es estar ahí aconsejándola y apoyándola porque somos su red de apoyo. Lo que te voy a decir a continuación puede que no te guste mucho, pero ayúdate a ti primero antes de querer ayudar a alguien más. Y esto sobre todo va con ¿Cómo hago para que mi amiga trabaje en su autoestima? Trabaja primero en tu autoestima antes de trabajar en la de alguien más. ¿Por qué esa necesidad tan grande que tienes para que tu amiga sea diferente? Y no me vayas a malinterpretar con esta pregunta, sino es más el hecho de que tú tienes una necesidad extrema para que tu amiga cambie o sea diferente. Claro, es algo bueno porque va a mejorar su autoestima, porque va a salir de una relación tóxica. Pero ¿Cuál es esa necesidad para que ella se dé cuenta y esa necesidad, esa impaciencia de intervenir en el proceso de ella? ¿Sí me hago entender más o menos la situación? Yo puedo hablar de esto porque lo viví. Por experiencia propia te lo puedo decir así. Y es que yo tengo una amiga que es una de mis mejores amigas, que yo siento que su vida a veces tiene varios tropiezos y tiene varios obstáculos. Y cuando yo la veo de verdad quisiera ayudarle un montón y le aconsejo. Oye, cuéntame, dime, ¿qué hacemos? No sé qué. Hasta que llegó un punto en el que yo dije, esta no es mi vida. Yo le doy todos los consejos, pero al final la que toma la decisión es ella. Y ella está viviendo su propio proceso y su propio tiempo. Si no es el tiempo de que ella cambie de relación, pues todavía va a tener que seguir aprendiendo cosas. Y si dura ahí 10 años, pues es el tiempo de ella, no el mío. Yo hubiera hecho las cosas diferentes, yo hubiera salido de ahí, pero ella no. Porque ella tiene que vivir ese proceso a su propio modo y a su propia manera. Ella es la que tiene que darse cuenta de que tiene que salir de ahí y ella es la que tiene que darse cuenta de que tiene que cambiar. El autoestima de una persona mejora cuando le damos las herramientas y esa persona coge las herramientas y lo hace. Nosotros no cargamos a alguien, apoyamos a alguien. Es decir, vemos a una persona que está coja, entonces nosotros la apoyamos a caminar. Estoy a su lado ayudándola a caminar hasta que algún día logre caminar. Pero yo la veo que no puede caminar, yo no la cargo hasta que ella camine. Porque ¿cómo va a aprender a caminar o cómo va a hacer otra vez para caminar cuando no la he dejado? Siempre le he hecho todo. Por ahí es la vuelta. ¿Cómo optimizar el tiempo en la cocina con un bebé de 8 meses? Eso es para mí. No se puede. Fin. Mira, afortunadamente a los 8 meses nuestros bebés ya comen casi de todo. Es muy importante entender que las porciones para ellos son muy poquitas. Así que primero que todo, yo no sé, obviamente entrar ahí como en tu vida qué es lo que está sucediendo. Pero es muy importante las rutinas. Por eso la de optimizar el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Todos los días hay que desayunar casi que a la misma hora, almorzar a la misma hora, cenar a la misma hora, las onzas a las mismas horas. Siempre, todos los días. Y para lograr eso, tenemos que tener varias herramientas que nos ayuden a lograr esa optimización. Número 1. Puedes dejar comida hecha un fin de semana para la semana. Sí, entonces el domingo dejas todas las carnes cocinadas, las verduras, las frutas bien picadas, para que lo único que sea, sea sacar de la nevera o calentar y listo. Ya todo está hecho. Recuerda que para un bebé, pues son comidas muy pequeñitas. Entonces, no es como que para esa persona tengas que cocinar sin sal cuando es una comida muy poquitica, sino puedes cocinar todo sin sal para ti también y le echas solo un poquito. De hecho, eso sería muy bueno para tu salud. Esa es la manera que yo he encontrado para optimizar mis tiempos. Yo dejo mucha comida preparada. Y la segunda cosa que tal vez no le funcione a todo el mundo por el tema de organización y demás es tener un menú semanal. Eso también facilita un montón. Saber lo que vas a hacer al día siguiente, todo lo facilita. Si no quieres hacer un menú, por lo menos en la noche anterior, saber lo que vas a hacer al día siguiente para poderlo dejar listo en la nevera si no quieres cocinar. Todo esto es como una vaina relativa. Pero siempre lo mejor que podemos hacer es prever lo que pueda pasar. Como si tú haces las cosas por adelantado o lo piensas por adelantado, todo te lo va a facilitar en el presente que lo estés viviendo. Incluso con los niños pasa exactamente lo mismo. Un ejemplo sobre crianza respetuosa. Te tengo toda la teoría, pero la práctica todavía no la sé. Hijo, tu primito va a venir más tarde. A ver, si tú ya sabes que puede haber una pelea, una pataleta porque no quiere prestar sus juguetes, pues entonces tú adelantas los hechos y le dices antes de que llegue el primito. Oye, va a venir tu primito. ¿Qué juguete le quieres prestar? ¿Este o este? Entonces ya adelantaste la situación para que cuando llegue el primito ya habías hablado del tema. ¿Me entiendes? Entonces siempre es como adelantarnos a la situación para poder lograrlo. Y eso mismo debería pasar más o menos en la cocina. Adelantarnos. Entonces dejas todos los pollos listos, todas las carnes listas, todas las frutas, todas las verduras. Un arroz, por ejemplo, perfectamente cocinado puede durarte una semana. Maravilloso, o sea, en verdad en la nevera te puede durar una semana, eso es una bendición muy grande. Esas son las cosas que yo he entendido y me he preparado para esto. Pero te lo digo, esto no fue de la noche a la mañana, no es como... Uf, listo, un día ya fui toda una organizadora. Maricondo, no, tampoco. Mi ex ya tiene novia y yo no. A veces me frustra que él sea feliz antes que yo. Esto es un tema denso. ¿Por qué creemos que tener una pareja es estar felices? Y esta es una pregunta muy válida y muy importante porque de ahí tenemos que empezar todo. Cuando creemos que el fin último es tener una pareja, entonces vamos a durar frustradas toda nuestra soltería. Pero si creemos que la manera en cómo estamos viviendo ya es grandioso y podemos ser felices de esa manera, entonces la pareja va a ser la compañía. Si empezamos a compararnos con todo el mundo, pues vamos a vivir frustrados porque no somos todo el mundo. Pero si empezamos a encontrar nuestra vida muy chévere, muy bacana y de una manera diferente, diversa, pues las otras vidas nos van a parecer igual de diversas. No mejor, no peor. Simplemente diversas, diferentes. Son una vida. Simplemente son. Entonces el hecho de que te frustre que tu ex tenga una nueva pareja es porque tú has inconscientemente llevado que tener pareja es sinónimo de felicidad. Pero muchas parejas también son infelices. Muchas parejas también creen que son felices, pero cuando van a hacer otras cosas se dan cuenta que realmente no lo eran. Entonces no podemos creer que tener una pareja es el fin último y es la felicidad. No puedes saber cómo está viviendo él su relación y tampoco te has permitido a ti misma tener una relación diferente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si tienes una relación contigo misma? ¿Qué pasa si te llevas a ti misma a cine? Si a ti misma te regalas cartas, canciones, chocolates, flores. Si le escribes uno de estos desayunos sorpresas por internet que te lleve un desayuno a tu casa y es como ¡Qué delicia! Te lo llevaste tú misma para ti misma. Y es como tú eres tu mejor relación. Entonces vives en un proceso de felicidad absoluta contigo misma que cuando llegue una pareja va a ser un acompañamiento más no un complemento porque tú ya estás completa. Él te va a acompañar o esa pareja te va a acompañar a esa vida que tú ya planteaste, que tú ya formaste. Y eso me parece maravilloso. Así que no es fácil porque aquí yo tiro un montón de palabras, ¿cierto? Y uno creería que... ¡Ah, listo! Ya lo logró así de fácil. No, los procesos no son lineales. Los procesos son curvas, subes y bajas. Pero cuando tenemos claro que podemos disfrutar estos presentes, entonces esos días de tristeza los vamos a amar con mucha tranquilidad. Sí, amar. Porque los días tristes también se aman. Y al día siguiente ya vas a amanecer un poquito mejor y vas a seguir disfrutando ese proceso. Y vas a seguir disfrutando esa vida sin esperar que algún día vuelva a llegar una pareja. Entonces vas a pasar 3, 4 años de soltería infeliz porque no tienes pareja. No, no pierdas el tiempo, amor. No pierdas el tiempo creyendo que la felicidad es una pareja. Déjame abajo en los comentarios si alguna vez sentiste que por no tener una pareja eras infeliz. Si alguna vez pensaste que como todo el mundo estaba en pareja y tú no, entonces tú eras la que estaba mal. Consejos para ser contenido en redes sociales y no morir en el intento. Yo ya morí en el intento. Yo fracasé con todo esto. Oigan, yo estoy lejos de ser una de las mejores de acá, yo creo. Pero creo que todos somos buenos en lo que hacemos. Y creo que el contenido le llega a las personas que tienen que llegarle. Y también es un proceso diario en el que yo tengo que trabajar en mí misma y confiar más. Pero, como lo he dicho en otras ocasiones, tengo toda la teoría pero que los lleve a práctica duro. Te voy a dar rápidamente algunos tips para tener buen resultado en redes sociales, sobre todo con el contenido. Que yo lo lleve a la práctica, pues no, pero es lo que hay. Número uno, hacer un calendario de contenido. Entonces, por ejemplo, es marzo. Empiezas a ver y a planear las temáticas por semana. Entonces, la primera semana, tan del 1 al 7 de marzo, vamos a hablar de eso. Sí, por ejemplo, según lo que tú vayas a hacer en tu canal de redes sociales. En mi canal quieres hablar sobre maternidad, feminismo, educación sexual, derechos humanos de la mujer. Sí, todo esto. Por ejemplo, esta semana voy a hablar sobre cuatro micromachismos. Listo. La siguiente semana, que sería el 8 de marzo, yo ya tengo claro, porque como hago un cronograma, que el 8 de marzo es el Día de la Mujer. Por lo tanto, hay que hacer un contenido especial para el 8 de marzo. Entonces, esa semana vamos a hablar de datos curiosos sobre la mujer, sobre el Día de la Mujer, porque se conmemora, etc, etc, etc. Y así vas programando día por día. Entonces, lunes voy a hacer este carrusel en Instagram. Martes voy a hacer este reel, que también me va a funcionar para TikTok. Miércoles voy a subir un video a YouTube. Jueves voy a hacer una recopilación de todo esto y lo voy a subir a algún lado. Bueno, así más o menos me vas entendiendo, pero hay que hacer todos los días los copies. Uf, es una cantidad de información muy grande, porque al menos debería subir tres cosas a la semana. Al menos. Al menos. Por red social. Y esa es otra cosa. También empezar a categorizar por qué red social te vas a ir. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Sí, todas al tiempo. Qué mame de contenido. Ya. Esos son mis tips. ¿Cómo aprender sobre feminismo? Te recomiendo seguir las redes sociales de una chica que se llama La Mona Soy Yo. En todas mis redes sociales hablo un poquito sobre feminismo y maternidad consciente. También te dejo que veas en este canal de YouTube todos los videos que tengo hablando del tema, porque tengo videos hablando de libros de feminismo. Y esos son lo máximo para empezar. Aquí por encima, las mujeres que luchan se encuentran de Catalina Ruiz Navarro. Excelente guía del feminismo. Genial. Feminista por accidente. Amiga, date cuenta. Mis tres tops. ¿Cómo hago para que mi familia acepte que ahora soy feminista? Tú no tienes que hacer que nadie más que tú misma se acepte. Si tu familia no te acepta, no importa. ¿Por qué es tan importante que tu familia te acepte o por qué es tan importante que el mundo te acepte? ¿Por qué todavía tú no te has aceptado? Preguntas que uno lanza al aire. Me parece que la aceptación es un tema difícil cuando nos critican. Y lo entiendo porque la familia critica mucho. Pero tú puedes ser la oveja negra y tu familia siempre igual te va a querer. Y también soy consciente que a veces en esos hogares machistas, porque yo también salí de ahí, es difícil que cuando te pones las gafas moradas del feminismo o cuando te pica la arañita del feminismo, ya automáticamente toda tu vida cambia y te transformaste. Entonces es como con gafas, sin gafas, con gafas, sin gafas, con gafas ves todos los machismos a tu alrededor. Sin gafas es como que vives toda feliz, ignorándolo todo y normalizándolo. Y desde que te pones las gafas es como, papá, ¿por qué usted dice esas cosas? Usted no sabe lo clasista que acaba de hacer con ese comentario. Entiendo, entiendo. Papá, usted es muy homofóbico, mamá, ¿cómo va a hacer esto? Mi hermano también tiene que hacer cosas, no solo yo. Creo que todo desde el amor es mucho más sencillo y explicarle, bueno mamá, ¿por qué mi hermano no puede? Y empezar a hacer cuestionamientos, empezar a hacer preguntas. Mamá, ¿pero a usted no le parece que nosotros también deberíamos tatatá, tatatá? Oiga, ¿qué le parece si le enseñamos también a mi hermano que haga esas cosas? Imagínese el día de mañana si él se llega a ir a vivir solo o lo que sea y no sabe cocinar, qué vergüenza. O imagínese que no sepa lavar un pocillo, no, hay que aprender, hay que dejarlo. ¿Me hago entender? No desde la rabia como, no es justo que yo tenga que lavar todo, no, es que él también tiene que hacerlo. No, sino más bien como de una conciliación porque es nuestra familia al final de cuentas, entonces vamos a tener que vivir ahí, así que los vamos a tener que ver por mucho tiempo, ¿cierto? Así que qué mejor llevarlo de manera tranquila. Escoge bien tus batallas, es lo que te digo, escoge bien tus batallas. Y a qué me refiero con esto? Que no tenemos que pelear con todo el mundo, no tenemos que pelearnos con nuestra familia, o sea, ni por un político ni por nada. Tratemos de entender que ellos crecieron en una generación diferente donde todo este tipo de cosas estaba bien y era normalizado, pero hoy en día... Eso ya no está bien, señora, señor. Pero a dejar de decírselo con todo el amor y el respeto del mundo. Y si no lo entienden, pues tampoco, pues no importa, al final ellos van a decir como... Ay, no hablemos de esas cosas porque allá viene la feminista. Ay, no hablemos de esas cosas porque allá viene la feminazi. Y tú con todo el amor del mundo le dices como, a mí no me parece chistoso que me digas feminazi. Si me quieres decir feminista, todo bien. Si no quieres hablarte de esas cosas por mis ideologías o por mi pensamiento, todo bien, pero a mí me respetas. Punto. O si no, no puedo tener una conversación contigo. Gracias. Mi ex dice que me ama, pero que no soy la mujer que quiere para su vida. Yo aún lo quiero y eso me deprime. Si tu ex dice que no eres la mujer que quiere para su vida, entonces no te ama. Simplemente está diciendo esas cosas por decirlas. Y yo aquí me meto sin saber muy bien la situación y sin saber muy bien la relación. Pero más o menos lo puedo entender porque una persona que ama te quiere en su vida. Una persona que quiere a alguien se esfuerza porque las cosas estén mejor. Sin meterme en el mito del amor romántico, que en este canal creo que ya hemos hablado del mito del amor romántico. Y no es como que todo lo que sea por amor, no. Pero cuando tú amas, quieres que la otra persona sea feliz. Entonces, si tú crees que eres buena para esa persona, ambos pueden ser felices. Pero si él no quiere, hay que amarse más a uno mismo y decir, tú no me haces bien, me voy, me voy. ¿Por qué te deprime? Por costumbre. Porque llevaban mucho tiempo juntos. Porque a veces es más fácil que otra persona te quiera quererse uno mismo. A veces es más fácil hablar por teléfono con alguien más que hablar con uno mismo. A veces es más fácil ver una película, salir a cine, ir a comer, ir a un museo, ir a un lugar nuevo con alguien que con uno mismo. Porque no nos enseñaron esto. Nadie nos dijo que podíamos hacerlo. Nadie nos dijo que estaba bien salir solos. Nadie nos dijo que podíamos ir a dar un paseo solos. Solas. Nadie nos dijo que podíamos dedicarnos canciones. Por eso duele terminar con una pareja. Por eso nos aferramos tanto a alguien. Porque ese alguien nos da lo que no podemos darnos por ahora. Pero no significa que no lo podamos hacer nunca. Esto es un proceso. Entonces está bien que llores. Súfrelo. Vívelo. Que también abraza ese sentimiento. Pero felicítate cada vez que no le hables. Pero felicítate cada vez que vives día tras día. Porque día tras día es un nuevo día. Jaja. Y poco a poco lo vas superando. Entonces planéate. Planéate. Mañana voy a hacer esto. Entonces te acuestas a dormir sabiendo que el día vas a hacer alguna actividad que te va a hacer sentir mejor. Y así se te acabó el día y no lo escribiste. Ves y así vas fortaleciendo tu fuerza de voluntad. Y lo vas superando. ¿Cómo conocer más gente o sacar temas de conversación? Qué gran tema. De hecho voy a hacer un video hablando un poco de lo difícil que es hacer amigos ahora que eres grande. Porque admitamos, ¿no? Es muy difícil, ¿verdad? Bueno, si ya no estás como en un sitio como universidad o algo así. Creo que siempre hay formas de conocer gente en todas partes. Incluso hasta la persona que nos lleva en el carro, ¿sabes? Como Uber, taxi, lo que sea. En Transmilenio podemos conocer gente nueva. Depende de lo que realmente quieras como conocer, ¿no? Hay muchos grupos, actividades donde nos podríamos unir. Donde podríamos estar para empezar a conocer gente. Ahora, sacar temas de conversación. Yo creo que es importante verlo desde el genuinamente que alguien nos importa. Sí, o sea, si alguien nos importa realmente podemos sacar temas de conversación. Porque genuinamente nos interesa a alguien más. Hasta aquí voy a dejar un poco el episodio. Porque esto lo voy a hacer para un video más adelante. Sin embargo, déjame abajo en los comentarios. ¿Qué otros temas de Girl Talk podemos hacer para una segunda edición? Obviamente si me estás escuchando por alguna de mis plataformas como Spotify. Pues ve a ver el video en YouTube para que me lo comentes. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como arrobalamona soy yo. Suscríbete, dale click a la campanita. Y te amo mucho. Chao, chavito, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye. Agárrate la falda. Agárrate la falda. Agárrate la falda.